Oye, que lo que hay, yo metío malo ya con los libros, carostito, la gente mía, 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 porque son mías. Cuidado, qué se le pena, que ustedes tienen problemas conmigo, galera mío. Qué va a quedar aquí, aquí, jumbi. Oye, que lo que, dame pa' acá, dale pa' acá. Dale pa' acá, cuidado, dice que se me pega. Oye, yo estoy con el cerdacito, con los que no me en el carro ya, porque ya está bueno, solo a tres punto de mañana. Metió malo en la alcista, porque su estudio ya. ¡Fue enseñada ahora de maldad! ¡Fue enseñada ahora de maldad! ¡Enseño! ¡Ve a las cuatro, el sextivo peón! ¡Enseña! ¿Qué es lo que? Oye, esto fue grabó porque tiene 24 días de tu sabe. No hay que decir que la yenerquía está... ¿Qué pasa, escriba? ¡El muñeco! ¡El muñeco! ¡Wow! Hay hier aquí en la casa. ¡Buenos, papá, comien! ¡Uuuu! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uuuu! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!